Oye Lele, Dios te ha concedido el deseo de tu corazón Dios alcanzará con su mano a todos tus enemigos Y a los que te aborrecían, Dios los deshará en su ira Y fuego los consumirá porque hicieron mal contra él Salmo 21, primo, cántanos desde el cielo Yo no sé qué pasó aquella noche que te vi solita Bebiendo solita, perriendo solita Andaste fecha, bien así calada Y tu gasto te dejó arrollar Pues ven, 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 te conmigo Pues ven, 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 te conmigo Bueno, te atiendes, no te comprendes Te dejan sola, pasan las horas Y tú pensando en el labio Le tiro un texto, la llamo La busco y nos vamos Estamos Al hotel más lujo y soles llegamos Una noche en la oscura Quiere conmigo romper ataduras Y ella quiere colando porque el gato no dura Yo soy el de la pauta, ese tipo es basura Baby, vente conmigo, entremos en calentura Yo soy el de los chingos Mami, tengo tu cura Besito y muchas travesuras Cuando nos escapamos La noche se se corta, tu gato ya me llama Y el celular no te importa Mientras más le pichea, más la nota nos sube Tú y yo en el set hasta llegar a las nubes Pasan las horas, pasan los días Y más te extraño Besarte mía Y que le seas infiel Quiero volverte a ver Pasan las horas Pasan los días Y más te extraño Besarte mía Y que le seas infiel Quiero volverte a ver Y yo no sé qué pasó Aquella noche Que te vi solita Bebiendo solita Perriendo solita Andas de fecha Y en la cicala Y tu gato te dejó arrollar Pues ven, ven Vente conmigo Pues ven, ven Vente conmigo Bueno, te atiende No te comprende Te deja sola Pasan las horas Y tú pensando en él Mami, vente conmigo Si tu novio me te maltrata Tranquila que llego tu pirata Aunque te engañe Y te lleve serenata Dile que en su cama Yo te saco la guata Mientras él trabaja Y te trae la plata Tú me pere mata Y me abre la pata Gata Pa' mí de la mafro Pa' la lata Porque baja tu ama Y no me de lata Pasan las horas Pasan los días Y más te extraño De hacerte mía Y que le seas infiel Quiero volverte a ver Pasan las horas Pasan los días Y más te extraño De hacerte mía Y que le seas infiel Quiero volverte a ver Y yo no sé qué pasó Aquella noche Que te vi solita Bebiendo solita Perriendo solita Andas de fecha Viendo así calada Y tu gato te dejó arrollar Pues ven, ven Vente conmigo Pues no te atiende No te comprende Te deja sola Pasan las horas Y tú pensando en él La viasturia La familia secreta Nunca muere Ergo Y Lele Con Landro El labioso El primo Rafa Armani Topi Sigue partiendo Los picks Landro El labioso Seguimos matando La liga Llego a despedirme Porque sigue vivo En nuestros corazones Así que esto no es una despedida Es simplemente una dedicatoria Para recordar Que ya van dos años Que estás en un sitio mejor Y pa' que sepas Que nunca te vamos a olvidar Te quiero primo Landro El labioso Desde el Avia Studio Oíte Nosotros no jugamos Nosotros no necesitamos de nadie Ellos son los que vienen a nosotros Y nos llaman Plop Plop Aquí nadie es impredecible La regala mandamos nosotros Y en esta me fui suave Porque estamos de luto Pero seguimos desenmascarando Por el coíste Esperen pronto La verdad secreta